He is here again, 2011 There are many this time JNC, los gabines del basurero We must go Para los rolos, con respeto Jazzes y jazzes producciones, desde Meallo Bogotá, D.C., 60 es el impacto de las calles Artefactos, estrategas y proezas Mi casa en Madre Reza, siempre en Fortaleza Rompiendo los esquemas, del santo a la revancha El medallo, la distancia alcanzada Por sueños y esperanzas, del bros las enseñanzas Pa' las calles tras nochas Réplicas mortales, con el susto es combinaz Las ratas en boscas, hay gente mal hablada La banda a la distancia, impactando el de casa Saludo pa' la raza, también hay esperanza La moneda está jugada, y es la otra cara Saludo caravana, la cumbre coronada Coronada Ay, 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 ya lo saben Un solo toro en realce, es el estándar de esta voz En la tarima de estos censis, al sonarse, sin acabarse Hacemos de esta letra, una bebida de dioses para tomarse No frenes, haz de esto un fuerte movimiento Si lo tienes, maneja con respeto, tú lo puedes Al cien, muestra tu actitud, fuerte energía Aprendería de la humildad y respeto de raperos que me muestren Como debe ser, un excelente entorno Y un poderoso ser Y un poderoso ser Las balas se asoman, el miedo ya recae Pero con mi rima yo recobro los lugares de asfalto Sembrando esperanzas y anhelando Encontrar un rumbo fijo Hip hop me restan dando Bogotá Y me da yo reunidos por un mismo objetivo Derrotar al enemigo Al que el miedo ha absorbido Por eso es que son falsos y no están avanzando Siempre están esperando que un regalo le estén dando Llegándose guerreros, traidores de los gueros Que luchan día a día por sus rimas y sus sueños Son los MC letales, colombianos ya lo saben Orgullosos de sus tierras, DPC no representa A0 se presenta en medalla haciendo letra JMC, MC topo, pensamientos, mil apodos Pensamientos diferentes Peria es el verbal, donde quiera se percibe Son muchos los estilos, muchos MC los que escriben La verdad, Medellín, pocos sobreviven La vida es un visaje y un acertijo Tan solo te confundes a mirar aquel camino que no alcanzas Mira el temor, como corre por tu espalda Ya te tortura y después tu dices basta Tranquilo nada pasa La vida se consume Recuerdos, momentos, suspiros La vida nos ataca si no tienes en el caño un tiro Por eso con la calle y la violencia yo me inspiro No dejes que tu alma se sostenga y dependa De un frágil y lo solo se Que con mi letra sin mi alma yo me siento vivo Miles de presencias con heridas en sus vidas Encerradas en un puto lamento Desde Medellín colapsando los sistemas Guerreros callejeros planteando sus dilemas Bogotá DC y el Valle de Amurá Juntos como hermanos con el Real Hip Hop MC Milapos Underground representando la cultura Cada verso, melodías, sensaciones puras Con la vibración que llega y suena en cada beat Energía fuerte y latente desde el micro que empieza a fluir Que se sienta la fuerza del guerrero Raperos aguerridos de corazón sincero Haciendo presencia, batalla firme en pie Revolución en pleno contra la violencia Contra la violencia Así señores, unidos Bogotá a la capital Con la tierra de las flores Difencias de gladiadores, de soñadores En vez de coger un arma Empuñan un micrófono y desahogan Lo que empuñan en sus corazones es el Hip Hop Y hacer esto unidos como hermanos Cogidos de la mano Y este de medallos, doble pie representando Haciendo Real Hip Hop desde mi casa, aquel urbano Y manteniendo en pie la batalla Que ando luchando Que ando luchando De PC Records Yaces y Yaces Producciones Bogotá, Medellín Juntos como hermanos